¡Ali, Magia! ¡Bajarás por esto! ¡Dios te maldiga! ¡Los tienes rodeados! ¡Los arqueros tienen fuego! ¡Vienen desde los campos! ¡Acaba con los arqueros! ¡No dejes ni uno vivo! ¡Ali, Magia! ¡Ali, Magia! ¡Voy a descuartar! ¡Ese es el último! ¡Bajo! ¡Ali, Magia! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Están en los caminos! Carecen de honor. No tengas piedad. Necesitamos tu ayuda. Venid conmigo. Seré vuestro escudo. ¡No se importa de fuerzas! ¡Esto será rápido! ¡Listo estamos nosotros! ¡No pareguéis! ¡Mierda ya se quiere! Presta atención. ¡Se retiran! ¡Nos ha salvado! ¡Alto ahora mismo! ¡No se importa! Los hemos parado. Pero nos ha salido, Karo. Eivor, ¿dónde está Varid? ¡Varid! ¿Me oyes? ¡Varid M'Kimair! Se hizo ojos sin in. ¿Has visto al rey Varid? Sí. Iba hacia la granja que está en el borde del pueblo. Siento una mano fría en el corazón. ¡Varid! ¡Varid! ¡Eivor! Aquí estoy. Un final glorioso, ¿no crees? Puede que enverosedor de una saga. ¿Y tú qué creías que me había ablandado? Nadie sabía de lo que eras capaz. Ni siquiera tú, primo. Tú también dudaste de mí. Menos mal que mi necedad me impidió rendirme. Tu coraje pasará la historia a Varid. Me ocuparé de ello. Sujeta fuerte tu arma, primo. Nos veremos en el Valhalla. Mi Valhalla es Siegfried, Eivor. El Valhalla no tiene por qué ser un lugar. Puede ser... un legado. Flan deberá respaldarlo. Haz que lo jure por su Dios. No hay nada que teman más estos cristianos que la furia de su... Todopoderoso. Así será. Un funeral de héroe. Varid es un hombre más grande ahora que ha muerto, que en vida. Puede que nos faltase altura para apreciar la suya. Hablas con crudeza. Pero es verdad. Ignoré el consejo de quien veía con más claridad que yo. Eogan pagará por su muerte. Y después, cuando te deshagas del Abad y hayas doblegado el norte, ¿qué será de Siegfried? ¿Va a contar con el apoyo real? Tendrá que demostrar su valía. La buena política desaconseja que... Tu buena política para los troles. Varid dio la vida a tu servicio. Si vas a pagar así la lealtad, agotarás pronto tus reservas. Me has dado una segunda bofetada de realidad. Haré lo propio. Siegfried no está preparado. Pero lo estará con la educación adecuada. Estupendo. Tu sabiduría le vendrá bien. Y mi apoyo. Pero nuestros tronos penderán de un hilo mientras Eogan viva. Asfixiaremos a esa víbora. Después el destino de esta tierra estará en tus manos. Y en las de Siegfried. Ya están preparando los caballos, mi rey. ¿Seguro que no quieres descansar primero y partir al amanecer? Una turba de pensamientos me impediría dormir. Tengo un ejército y una reputación que reclamar. La segunda costará más que el primero. Mi madre me contaba que la Morrigan se alimenta de la muerte de los héroes y plaga de ideas bélicas la cabeza de los hombres. Me imaginaba sofocando su canto con la piedra de Tara. Igual que el obispo Patricio expulsó a las serpientes de Irlanda. No hay poder capaz de conseguir eso que dices. Ni siquiera los dioses pueden cambiar el destino del mundo. Que es acabar en guerra. No eran más que ensoñaciones de una joven. Dile a Flan que iré a verlo cuando haya hablado con Siegfried. Díselo tú, que yo todavía no me voy. Díselo tú, que yo todavía no me voy.